Estamos avanzando con los niños ahora del tercer grado niños y niñas saludos a ustedes de parte de Profiger. Ahora tenemos este contenido, lo que es la esfera, contenido 2.4. Vamos a comenzar en este instante. Observa los siguientes objetos. ¿Qué forma tienen si los observas de frente? ¿Qué forma tiene si los observas desde arriba? Bien, tenemos los diferentes objetos por acá. Una pelota, una sandía, un bote de pintura, un huevo y una pelota de fútbol. Bien, vamos a imaginarnos en primer lugar cómo se ve de frente. Primero observa la figura que tenemos acá. ¿Estamos? Siempre así como lo estás viendo de frente. Ese es lo primero. Luego, te imaginarás cómo se ve de arriba hacia abajo. ¿Qué forma tiene? Bien, te dejo en un momento y ahora veamos cómo lo podemos ver, ya sea de frente o ya sea de arriba hacia abajo. Fíjate, para el caso de la pelota, de frente vemos un círculo y de arriba hacia abajo también se puede notar un círculo. En el caso de la sandía, fíjate que tiene una forma alargada. Por eso es que se ve de esta manera y si lo vemos también de arriba hacia abajo también vamos a verlo de esta forma alargada. En el caso del bote, acá se forma lo que es un rectángulo. Por eso es que vemos esta figura. Pero si lo ves de arriba hacia abajo, tú vas a observar esto, que es un círculo. En el caso del huevo, también puedes verlo de frente, un círculo. Pero si tú lo ves de arriba hacia abajo, es una forma alargada. Ahora, con el caso de la pelota de fútbol, igual como el caso de literal A, tanto de frente como de arriba hacia abajo, vas a ver un círculo. Si un objeto se observa de diferentes posiciones y la forma es un círculo, se llama esfera. En una esfera, al hacer diferentes cortes, sólo se observan círculos. El corte en la mitad de la esfera es el círculo más grande. Entonces, decimos que el centro de ese círculo es el centro de la esfera y que el radio de ese círculo es el radio de la esfera y el diámetro de ese círculo es el diámetro de la esfera. Fíjate bien, acá tenemos un objeto de forma de esfera y si hacemos el corte a la mitad específicamente, esta parte de enfrente es lógicamente el círculo. El centro de dicho círculo, ¿verdad? Será el centro, el radio y el diámetro de dicha esfera. Ahora, estos cortes también, esta parte siempre se va a ver un círculo, ¿ya? Si lo ves, prácticamente de frente. Ahí está la explicación a lo que dice este enunciado. Ahora, vamos a los casos. ¿Determina en cuál literal se presenta una esfera? Tenemos acá el literal A, tenemos acá el literal B, tenemos el literal C y tenemos el literal D, ¿cuál de ellos es? Perfecto, literal C. Ahora, acá está. Ahora bien, tenemos estos casos. Las cajas contienen las esferas. Responde, ¿cuál es el valor del diámetro de la esfera? Y literal B, el diámetro de cada esfera es de 8 centímetros. ¿Cuánto mide el largo de la caja? Entonces, si el diámetro de esta, de esta figura, en este caso, es de 10, eso significa que el valor del diámetro de la esfera es de 10, ya que por lo que podemos ver es por la medida de la caja. Y el otro, acá tengo 8 centímetros más 8 centímetros, son 16 centímetros. Entonces, podemos saber cuánto mide el largo de la caja. Y es así, sencillamente, como hemos concluido este contenido. A ustedes, gracias y bendiciones. Saludes a todos.